Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ahora sí tienes idea más o menos. Sí. Segunda parte. Sé que se va a poner peor. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1975. Después de medio año de violencia contra los autobuses que llevó el cierre de South Boston High School a principios de diciembre del 74, todos comenzaron a prepararse para la reapertura de la escuela el 8 de enero del 75. Esto significó que los maestros asistieron a un seminario de tres días con maestros de otros estados que habían tenido problemas similares con todo el asunto del transporte de los autobuses. Se instalaron detectores de metal en las escuelas preparatorias. Todas las armas serían confiscadas, incluyendo los peines para afro. ¿Qué? Que aparentemente el estilo es un arma. Y los desodorantes en aerosol también. Para que no echaras... En los ojos. Axe en los ojos. O hagas flamethrowers. Ajá. El juez Garrity emitió una orden judicial de disturbios. Eso significaba que ningún grupo de tres o más personas podría reunirse dentro de los 100 metros de South Boston High. O sea, no puedes estar en grupos de más de tres. O sea, no puedes jugar Dungeons and Dragons. No, no puedes hacer nada que jugar en grupos de tres. 500 policías estatales fuertemente armados iban a estar estacionados dentro de la escuela durante tres años. La policía estatal entró en la ciudad al anochecer en una larga caravana de jeeps, camiones y ambulancias la noche antes de que comenzaran las clases. Salieron los pueblerinos a ver qué pedo. Las madres de siempre con sus niños, adolescentes ahí viviendo cerveza. Y los viejitos, todo el mundo sentado viendo nomás cómo llegaban las caravanas de policías. En la calle había un tipo que se llamara a sí mismo Waco. Sosteniendo su shillelagh. ¿Qué es un shillelagh? Es el bastón irlandés. Ah, ya, ok. No sabía que se llamaba Shillelagh. Sí, es este... Sí, tiene... Yo tampoco sabía que se llamaba así, pero está... El nombre está curioso, güey. Sí, pero sí los he visto. Es así como de druida. Simón. También estaba ahí un tipo llamado Ricky que traía una enorme bandera estadounidense con 48 estrellas. Estaba desactualizado. Un amigo de Ricky pasó, le ofreció un trago y luego le dijo, vamos a atrapar a sus hijos de puta este año. La cacería anual de adolescentes. Ricky salió a la calle, se quedó ahí parado, se negó a moverse hasta que lo arrestaron. Una mujer agarró la bandera de Ricky mientras a él lo esposaban y ella estaba rodeada por varios de sus hijos. Se amarró en ella y se aventó. Casi, casi. Volteó a ver a alguien y le dijo, voy a buscar a mi esposo, dile que me arrestarán y que debe traerme mis cigarros. Muy bien, muy prevenida, la entiendo. Vio a un reportero que estaba ahí cerca y aprovechó para pronunciar su discurso de mártir. Dijo, cito, primero les dan a los negros nuestras escuelas y luego empiezan a arrestar a la gente que carga la bandera. Mientras uno de nosotros esté vivo, la libertad no morirá en el sur de Boston. La gente del sur de Boston nunca dejó de hablar como si esto fuera la revolución americana en el 76 de los 1800. Uno de los soldados describió esto, cito, había tantos hombres fuertemente armados alrededor de la escuela. En nuestro caso, en realidad había un policía cada cinco yardas dentro y fuera de la escuela, cada cinco metros había un policía. Créanme, al principio se necesitaba cada una de esas tropas. Llevar vivos a los niños de los autobuses a la escuela cada mañana era una tarea importante. Temprano en la mañana, todos estaban frescos, ansiosos por pelear. Las peleas eran una constante dentro de la escuela. Teníamos un escuadrón asignado solo para las situaciones en el salón de clases, pero la mayor parte de la acción ocurría en los pasillos. Cada vez que sonaba la campana que indicaba un cambio de aula, era como el gong que indicaba una nueva ronda de Friday Night Lights. Hubo muchísimas peleas, incluso con los 500 policías que estaban adentro de la escuela presentes. En la hora de la comida era lo más difícil. Los soldados formaban una línea entre los estudiantes blancos y negros en la cafetería. Algunos en Southie creían que los negros estaban siendo entrenados en tácticas de guerrilla. Estaban aprendiendo Kung Fu Fighting. Es que había una escuela que se llamaba Elma Lewis, que era una escuela de arte y era una institución cultural. Dijeron, no, los negros están yendo ahí a aprender tácticas de guerrilla. También pensaron que la NACP estaba contratando matones y militantes para que se hicieran pasar por estudiantes y atacaran a los blancos para apoderarse de su vecindario. ¿Qué onda, fellow students? Algo así. Mafioso así, pelón con bigote. Y Dri Selva, güey, con mochila. Un hombre incluso dijo, no les pagan mucho, tal vez unos 40 dólares por semana. O sea, ya saben hasta cuánto ganaban estos supuestos guerrilleros inventados. En Hyde Park High también hubo una batalla constante. El segundo día de regreso, una pelea puñetazos, se convirtió en una serie de peleas por toda la escuela y luego se fueron contra la policía. Ese día fue una locura. Fueron 225 policías en Hyde Park que empezaron a pelear con estudiantes de todos colores. Esta jornada de peleas terminó con 15 arrestos en su mayoría de estudiantes negros y la suspensión de las clases. Luego estuvo todo tranquilo durante un mes y luego llegó el 12 de febrero. Hubo otro brote de peleas que duró tres días y un día de camino a casa 50 estudiantes negros secuestraron un conductor de autobús escolar y lo obligaron a detenerse para comprar hamburguesas. Ese fue el problema más grande que hubo ese mes. Marzo y abril fueron bastante tranquilos considerando que solo hubo uno que otro problema. O sea, ya no eran 15 peleas al día, era una que otra cada dos, tres días. Ok. Y estaba más tranquilo. Son adolescentes. Sí, te vas cansando. Un día están dabbing, el otro están tirando racismo, el otro están haciendo tutoriales de make-up. Ahora la asociación Roar llevó a cabo una protesta con una temática funeraria el 5 de marzo. Eran 400 manifestantes que iban en contra de los autobuses marchando atrás de un ataúd que representaba la muerte de la libertad. ¡Ay, güey! No me quedé. Alguien de ahí tenía maestría en arte, güey. Claro que sí. Estaban coreando Gary y mató a la libertad. Al final fueron a recreación de la masacre de Boston y mientras se disparaban los tiros en la masacre de recreación, los 400 manifestantes se tiraron al suelo. ¡Ay, mi vida! Muy difícil su vida, ¿verdad? En tiempo va a ser haciendo estas estupidez. Claro, porque ellos realmente se veían a sí mismos como que habían perdido sus libertades y que estaban continuando con la tradición justa de protestar en los Estados Unidos. Cantaron We Shall Overcome, algo que probablemente es el cántico más irónico de cualquier canción en la historia del mundo. ¡Yes! Ahora, el 7 de abril, el senador Kennedy estaba dando un discurso en un foro político en las cercanías de Quincy. Llegaron los anti-boosters y comenzaron a burlarse de él. Nomás a estarse ahí insultando. ¡Quiero correr una vez, güey! ¡Ya les saben! Ahora las mujeres lo rodearon y comenzaron a picotearlo con pequeñitas banderas estadounidenses sin miniaturas mientras él intentaba escapar del edificio. Pero cuando llegó a su auto, descubrió que sus llantas estaban cortadas. La policía... Tengo que admitir que hay tiempos aquellos donde podías navajear la llanta de un senador y no te pasaba nada. No terminabas en Guantánamo. Pero la imagen de un senador rodeado de señoras picándole con banderitas miniaturas que compraron un crucero, güey... Eso se debería de hacer, güey. Eso sí debería ser legal, güey, todavía. Chingar a los senadores, no con violencia, picarles, aventarles un pescado muerto. Ponerte a quemar chiles afuera y echarles el humo, güey. Exacto. Eso estuvo bien chingón. Sí, eso sí es nuestro derecho. Cuando llegó a su auto que vio que todo estaba madreado, la policía lo escoltó a una estación de tren. La multitud lo siguió y lo arrojó piedras al tren cuando iba saliendo a la estación. El 3 de mayo, una organización nacional de izquierda llamada el Partido Laborista Progresista decidió realizar una marcha contra el racismo. Muchos eran de Nueva York. El plan era marchar directamente hacia la casa de Luis Day Hicks. Ellos, cito, llevaban garrotes o palos y bastones y muchas de las personas que se alineaban en las aceras a lo largo de la marcha estaban armadas con bats de béisbol, palos y muletas. Un hombre tenía una sección del marco de la cama de metal. Eso es lo que se llevó. Ajá, agarró su... No sé si desarmó la cama. Mi amor, ¿dónde dejaste mis madres esas de metal para putear gente? Ah, están en la lavandería. Maldita sea, mi bat. Se lo presté al vecino, me lo pidió en la mañana. ¡Ya, güey! Me voy a llevar la cama. ¿Sabes qué? Nomás la parte de arriba. Nomás la cabecera. Eventualmente, el partido laborista progresista terminó atacando un grupo de 20 a 30 jóvenes del sur de Boston cerca del Bayside Mall con cinturones, bastones de madera y golpes de karate. Te digo, güey. Everybody was kung fu fighting, güey. Sí sucedió. Ahora, sí, por sí, güey. O sea, la queja que tenían estas personas que estaban quejando de que estaban teniendo gente de fuera a su zona, ahora llegan unos güeyes de Nueva York a protestar que ni siquiera viven aquí, güey. Y te empiezan a tirar patadas de karate, güey. Obviamente, la respuesta fue inmediata, güey. Mil Southies llegaron con bats de béisbol, palos de hockey cortados y rocas. Hicieron todo lo posible para irlos empujando hacia atrás. Pero no le ganas a chacos, a katanas. Pero pues eran, güey, eran... O sea, eran como el triple de personas los que llegaron a repartir chingazos. Entonces, les tiraron piedras a los del Partido Liberal Progresista y a sus autobuses también desde... Había un puente y desde el están apedreando. Apedreando. Un conductor dijo, había al menos 100 jóvenes tirando piedras y corriendo hacia el autobús. Rompieron todas las ventanas de mi autobús. Llegaron 300 policías pero no pudieron terminar con la batalla por varias horas. Esto condujo a peleas los siguientes días en Hyde Park High cuando los estudiantes blancos se lanzaron a la ofensiva después de que un estudiante negro se pusiera de pie y ondeara la bandera del Partido Progresista. Los anti-busters se hartaron con la cobertura del Boston Globe. Rohr pensaba que el periódico estaba distorsionando las noticias e influenciando a la gente en su contra. Por lo que hicieron una manifestación en frente a las oficinas del periódico y luego se acostaron en frente de los camiones de reparto para que no pudieran salir. Para que estaban hablando mal de ellos. Mira, O'Rourke, están diciendo que llevé las patas de la cama y era la cabecera. Esto se tiene que detener. Luego, los camiones fueron atacados. Dos conductores resultaron heridos cuando fueron rotos los parabrisas de sus camiones y durante las próximas dos semanas autos pasaban por el Boston Globe y disparaban a las ventanas. Oh my God. La ironía, ¿verdad? De hablar de libertad y están haciendo esto. Así es. Un hombre incluso le disparó a la puerta delantera del Boston Globe con una escopeta. En el lado menos violento, un grupo de manifestantes en contra de los autobuses encabezados por Luis organizaron una protesta así pacífica. Se sentaron en el edificio federal. Estaban sentados allá afuera. Les dijeron a los periodistas, cito, si Martin Luther King fue un héroe por sentarse en la calle o bloquear el tráfico o hacer carteles, ¿cómo es que nosotros no somos vistos como héroes? No, 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 güey, 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 güey. Ajá. Backup. Están usando a el ícono de la lucha de los afroamericanos como ejemplo para que ellos madren afroamericanos. Claro. Una tradición que se sigue haciendo hasta ahorita en el 2022 en los medios gringos. La derecha gringa, güey, no le encanta más que citar a Martin Luther King cada que pueden, güey. Ya, no tiene sentido. La disonancia cognitiva es impresionante. Luego vino el incidente de Carson Beach. Carson Beach estaba en el corazón del Boston Blanco y cerca de un proyecto de viviendas. Casi no iba negros ahí porque tenían miedo que los atacaran. Pero luego llegaron seis vendedores de biblias. Todos eran negros. Estaban visitando desde Carolina del Sur y el 27 de julio fueron a Carson Beach nomás para pasar el rato, güey. Ajá. Y para alejarse del calor. Ellos no sabían qué estaba pasando, güey. Fueron rodeados en minutos por hombres y mujeres blancos armados con tubos y palos. Los vendedores corrieron, tuvieron que dejar atrás su auto el cual fue destrozado por... Hubieran aventado las biblias para que se resbalara la gente, güey. Así como... como el Mario Kart. Ajá. Como el platanito. Otros los persiguieron y los atraparon golpeándolos. Todos resultaron gravemente heridos. La comunidad negra estaba indignada y esta fue la última indicación de cómo los negros no podían viajar a las áreas blancas de la ciudad. Ajá. La gente de Saudi dijo que esos seis tipos en realidad eran tipos malos que venían en busca de problemas. Ajá. Vendiendo. Lo sabemos, tú sabes, traen una biblia. Ajá. Ustedes ellos saben cómo están las... se disfrazan. ¿Y para qué me traen una biblia? Si yo tengo seis, a ver. Yo tengo seis biblia. Qué sospechoso, ¿no? Qué sospechoso. Alguien se robó la manguera de mi jardín. Seguro fue el vendebiblias. Ahora, Jim Kelly de la asociación Roar lo resumió, cito. Siempre hemos dado la bienvenida a las personas de buen color en el sur de Boston. De buen color. Ajá. Pero no toleraremos a los negros radicales ni a los comunistas. Traen biblia. Las personas de buen color son bienvenidas. ¡Guau! Así es. Los líderes de la comunidad afroamericana de la ciudad decidieron responder con una marcha que terminaba con un picnic en Carson Beach. Las autoridades dijeron esto va a terminar mal. Hicieron todo lo posible por tratar de exodirlos, pero ellos estaban decididos a seguir adelante con su marcha. El siguiente domingo 800 policías estaban en Carson Beach con 2.000 manifestantes negros y 4.000 blancos furiosos listos para salir. La policía separaron una línea en la arena de la playa separando a los dos grupos. Los blancos arrojaron piedras y pedazos de madera sobre los policías para pegarle a los negros que estaban atrás de ellos. Los negros les arrojaron las cosas de vuelta. Fuera de la playa. Faltó alguien que aventara una pelota de voleibol, güey. Y lo empezaron a jugar y todo hubiera sido bonito. Faltó Kylie Jenner con una Pepsi, güey. Y esa era la clave. Kylie Jenner con una Pepsi. No había nacido, güey. El mundo se perdió de eso, güey. Fuera de la playa la lucha estuvo un poquito más intensa. Los enfrentamientos duraron más de dos horas. Terminaron con 40 heridos de los cuales 27 fueron policías. Los policías finalmente cerraron la playa e hicieron que todo el mundo se fuera. Los blancos del sur de Boston lo consideraron una victoria porque los negros nunca volvieron a la playa. Y pues esto no era como que el mejor augurio para el próximo año escolar. El año escolar 75-76 era la fase 2 del plan de integración del juez Garrity. Se le asignó a John Coakley que era un funcionario de la escuela para que lo implementara. Mientras él estaba ahí batallando con sus planes un reportero llegó a visitarlo y Coakley le dijo al reportero que la fase 2 solo traería más problemas. Mientras miraba los mapas se le salió a decir cito los chinos todos quieren integrarse con los chinos. Dios sabe cómo solían llamarlos. O sea porque ahora te van a mandar a una escuela pues mínimo que te manden con los chinos y no con los negros. Los chinos nadie tiene problemas con los chinos hacen comida bien rica pero saben Kung Fu. El número de estudiantes que llevan a ser transportados en autobús aumentó de 19 mil a 24 mil y se reorganizaron las tareas escolares para la mayoría de los jóvenes. La gente odió esta fase más que la fase 1 y esto incluía a los maestros el alcalde el consejo municipal el comité escolar y la asociación Roar de gente blanca enojada. Esta vez se incluyó a Charlestown venían 1.200 estudiantes negros e hispanos 848 Southies iban a ir a Roxbury y South End el alcalde White colocó mil policías 350 estatales y 250 policías en las escuelas el triple de lo que fue en la fase 1 o sea eran 1.600 policías en total y había 1.600 miembros de la guardia estatal que se trasladaron una Southie se están moviendo casi un policía o un güey de la guardia nacional por persona por su parte Whitey Bulger y un amigo suyo lanzaron un cóctel molotov por la ventana trasera de la casa de John F. Kennedy de John F. Kennedy donde nació John F. Kennedy y fueron a aventarle una bomba molotov todo porque Edward Kennedy estaba apoyando la desegregación escolar el incidente causó 30 mil dólares en daños y hizo que el sitio se cerrara por tres meses es lo peor que le ha pasado a los Kennedy nothing bad ever happens to the Kennedys los Antibusters realizaron una manifestación la noche antes de que abrieran las escuelas el 7 de septiembre en City Hall Plaza se presentaron 10 mil bostonianos los líderes políticos dijeron que no debía haber violencia pero presionaron por un boicot la multitud empezó a corear boicot 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 esa noche en Southie las pandillas atacaron el edificio en donde estaba la Guardia Nacional arrojaron piedras y botellas a la gente de la Guardia Nacional alguien apuñaló a un policía en la pierna y luego 300 adolescentes pelearon con policías frente a la escuela algo tengo que aceptar es que ese estereotipo de que los irlandeses no le tienen miedo a nadie a una pelea ahí está holy shit sí ese fue su boicot su boicot sin violencia fue vamos a apuñalar a un policía y vamos 300 adolescentes a madrearse a los demás y cerca de High nomás estaban los niños aventando piedras a los carros que pasaban y lo habían otros 300 irlandeses pellizcándote porque no andabas de verde para el día de la inauguración se puso en marcha el boicot solo el 58% de los estudiantes fueron a la escuela solo 324 de 883 asistieron a Charlestown High y esos que no estaban en la escuela estaban en la calle haciendo es madre estaban arrojándole piedras y botellas a los policías volcaron algunas patrullas prendieron fuego a los basureros y arrojaron piedras a los bomberos que iban a pagarlos por lo general no era común que los bomberos salieran atacados en este tipo de conflictos no el bombero es como el amigo de todos todo el mundo ama a los bomberos pero este según una mujer cuya esposa era bombero lo que pasó fue lo siguiente cito mi yo es bombero y todos los demás también son Southies la otra noche cuando las noticias dijeron que estaban tirándole a los bomberos realmente no lo estaban le estaban tirando a la policía y los bomberos se interpusieron en el camino para que nos lastimaran ah se pusieron como escudo para defender a los policías todo el mundo ama a los bomberos mientras tanto las mujeres de Charlestown organizaron una marcha de oración diaria se reunían frente a un proyecto de vivienda por la mañana escogieron a un adolescente llamado Duffy para que fuera su líder de la oración mira Duffy con esta navaja vas a apuñalar en la pierna al próximo policía que veas yo creí que va a rezar no 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 apuñalas en la pierna estamos rezando que la navaja de Duffy o Hanahan sea rápida y concisa en la pierna de un oficial amén tal que le hicieron un brazalete blanco que decía Town escrito con marcador azul para que se lo pusiera y el primer día todo fue muy amistoso llegaron en la noche a su casa y pusieron a ver las noticias y este luego al día siguiente fueron tras los reporteros gritándoles ¿por qué no muestran la verdad? porque según ellos las noticias los habían pintado como unos locos que estaban rezando por no tener negros en su escuela que era exactamente lo que estaban si estás escuchando este podcast tal vez sea porque te interesa la historia y tal vez estás consciente de que a veces es difícil tener los recursos económicos para estar comprando libros de historia cada vez que quieres leer uno nuevo pero por fortuna contamos con Script que si no conoces Script es un servicio de donde tú te metes y puedes descargar libros audiolibros podcast artículos muchísimas cosas de hecho tanto tú como yo lo usamos para todo lo que hacemos aquí exactamente mi no nomás es por si quieres leer más de lo que te platicamos aquí puedes estarlo investigando o tal vez estás estudiando algo y ahí puedes encontrar lo que necesitas hasta ahorita no me ha fallado y luego por experiencia personal o simplemente nomás quieres pasarte la chida descubriendo cosas nuevas en cualquiera de estos formatos que mencionaste Script mira un beso y en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos ve a prueba punto script punto com diagonal el dollop para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos repito es prueba punto scribd punto com diagonal el dollop dollop con doble l para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos ahí está toda la información que quieras y información que no sabías que querías la mitad de las mujeres pensaban que las cámaras y los reporteros las hacían parecer animales y la otra mitad está molesta porque dijeron que el primer día de clases había sido bastante tranquilo los policías no estuvieron de acuerdo con esto altercado y este empezaron también a tratar de controlar a las mujeres que estaban orando pronto los camarógrafos cuando tenían que salir a hacer algo para las noticias iban ya con cascos y protección y mientras uno estaba grabando un reportaje un joven llamado Tommy nomás le llegó por atrás le pegó en el hombro y le dijo careful motherfucker ahora esa noche una multitud se reunió frente a la escuela y comenzaron a arrojar todo lo que pudieron el policía que estaba a cargo les dijo que se movieran o serían arrestados pero les salió madre se quedaron ahí parados tienes un séquito de mujeres irlandesas católicas rezando no le tienes miedo a nada con sus adolescentes con piedras y botellas aventando cosas sus esposos desempleados también padre nuestro que estás en el cielo que mi piedra mate un policía que sea tu nombre que su pierna sea apuñalada amén intervino la policía táctica al mismo tiempo 75 adolescentes atacaron el Bunker Hill Community College golpearon a un estudiante negro en el vestíbulo alguien tiró la efigie de un negro en los proyectos de vivienda como una amenaza y alguien se dio cuenta también que en Southie estaban más organizados porque en Southie ya había empezado este pedo hace 6 meses ajá esto está nuevecito ya novatos en el racismo dijo cito Charleston no está organizado en Southie estaban tendiendo cables a lo largo de la calle y tirando a los policías motociclistas tenían todo resuelto necesitamos esto aquí Mad Max sí güey los otros allá ponen cables y todo aquí todavía no sabemos distinguir entre afroamericanos y latinos ya los colores morenos la verdad necesitamos más clases para afinar nuestro racismo al día siguiente una multitud de 300 marcharon por Britz Hill volcando y quemando autos después de que se puso el sol la escuela Warren Prescott fue incendiada y cuando llegaron los bomberos a apagarla llegaron las piedras porque pues entonces los bomberos no los respetaban ya no güey ya los respetaron ya o sea porque defendieron a los policías ya fue ok estás en contra de nosotros se produjeron disturbios incendios en todo Charleston hasta la medianoche y esto continuó durante toda la primera semana de clases Duffy siguió como el líder de la marcha de oración era su marshal de hecho era su mariscal digo no estaba trabajando no tenía nada más que hacer su mano había quedado atrapada en una máquina en la fábrica de azúcar dos años antes justo antes de que terminara la preparatoria estaba trabajando y estudiando la máquina no tenía protección de seguridad y había demandado pero la demanda no había avanzado entonces sus dedos pues habían quedado madreados unos les faltaba unos más estaban al nudillo otros estaban como a la mitad y pues el otro era un chupirul ajá el de en medio güey se calaba más cuando te lo tiraban quieres saber cómo terminé con un chupirul en mi mano y no le daban este compensación de trabajadores del workers camp porque técnicamente aún era empleable o sea todavía podía trabajar a pesar de que le madrid la mano ok pero nadie le daba trabajo porque este les daba asco su mano güey así como el güey de scary movie 2 güey no estoy mamando o sea era de que vean su mano y le decían no sabes qué no puedes trabajar aquí guácara guácara pero este él decía que actualmente estaba ganando dinero a escondidas no sabemos cómo pero estaba haciendo cosas que daban dinero Bernie Donovan de 35 años vino a ver la marcha de oración de las madres el cuarto día él ya no vivía en Charlestown se había mudado a los suburbios pero dijo que este era el final de Charlestown los policías parecían soldados de asalto Bernie era un electricista y ganaba mucho dinero pero estaba molesto porque tuvo que mudarse a los suburbios dijo cito nunca los perdonaré por obligarme a salir de aquí soy un South y nunca podrías entender eso he vivido toda mi vida todo un pueblerino perdón he vivido toda mi vida en Charlestown este fue un gran lugar pero el valor de las propiedades subía cada año la gente arreglaba sus casas se construían nuevas escuelas luego mi hijo de 7 años recibe una orden para ir a la escuela de Hale en Roxbury tiene 7 años entonces me mudé a Stoneham va a haber una explosión en este vecindario no hay nada más peligroso que un irlandés en jaulado excepto tal vez un irlandés que consigue dinero y se vuelve liberal ese es un mal rasgo que tiene nuestra gente obtienen algo de dinero y se van por su cuenta pero Bernie tenía un pedo que él estaba avergonzado de haber abandonado que lo orillaron a este pedo él se veía a sí mismo como un traidor por no estar ahí sí, traicioné pero es que soy irlandés y aparte soy escorpión ya nos conoces las peleas ahora estaban ocurriendo en la preparatoria de Charlestown constantemente también en Southie el 24 de octubre 15 estudiantes fueron arrestados en las escuelas la violencia fue tan extensa que las familias negras solicitaron que cerraran el South Boston High School el juez Garrity convocó a audiencias en noviembre para considerarlo esto molesta a la gente de Southie primero los traen y luego se quejan de que es bien violento nomás porque los estamos orientando con violencia claro ¿qué está pasando? ¿cómo se atreven? un tipo de amado Dan Yotz que era un líder de los anti-busters escribió una respuesta en el South Boston Tribune y decía cito bueno si Garrity cierra Southie y la Thomas Atkins no es el y ahí Thomas Atkins perdón el presidente de la NACP no es eliminado y la sede de la NACP no es eliminada con él ser el tipo más decepcionado de Southie nomás aventó así como alcaldesa de Tijuana nomás aventando este declaraciones y va a estar triste va a estar triste si no desmadran al líder de los negros y su muy triste en una pequeña tienda en esa semana un adolescente habló con un reportero mientras estaba ahí como trapeando y agarrando el mango a un trapeador y empezó a relatar lo que había pasado en la semana dijo cito lo mejor que sucedió esta semana fue cuando bombardearon la casa de Kennedy deberían matar al maldito de Teddy me gustaría hacer una cooperación y contratar a otro Lee Harvey Oswald a la madre también ya nos vinieron a dar clases y aprendimos que Lenny Kravitz es afrodescendiente también lo digamos ese vato estamos confundidos ¿verdad? que somos nuevos en esto pero ya aprendimos Lenny Kravitz también va para abajo luego levantó el mango del trapeador como un rifle hizo como que disparaba la cámara cuando el reportero le preguntó a qué escuela iba le dijo ah no yo me salí hace dos años le dijo me salí hace dos años de la escuela dijo cito hice trabajo de limpieza para un equipo de construcción no estaba mal unos 3.25 dólares la hora pero me despidieron hace un par de semanas y acabo de ir al paro ¿sabes cuándo empiezan a llegar los cheques? le preguntó al reportero sacando como sus papeles acá de este de desempleo en diciembre Gary dijo la escuela va a permanecer abierta pero el director fue despedido y la escuela fue puesta en suspensión de pagos así que no van a tener presupuesto pero tienen que seguir abiertos esa noche la sede de la NACP en Boston fue incendiada al igual que la casa de un ministro negro local llegamos al 76 más peleas en las escuelas durante enero en Hyde Park High negros y blancos luchaban por todos lados un maestro dijo cito fue un caos había varios cientos de jóvenes peleando por todo el lugar eran como soldados peleando y cayendo las sillas volaban fue un enfrentamiento muy muy grande vi estudiantes blancos tratando de escapar saltando por las ventanas la policía llegó a tratar de calmar las cosas el director dijo que era la peor pelea en la escuela desde que comenzó todo el asunto de los autobuses luego comenzó un disturbio en East Boston High era una escuela que ni siquiera estaba involucrada en el pedo de los autobuses solo estaban molestos porque se supone que East Boston High se iba a convertir en una escuela IMAN el año siguiente ahora IMAN un programa IMAN en una escuela pública generalmente es este un programa educativo que se enfoca en algo en específico por ejemplo artes o ciencias ok o algún oficio como carreras técnicas o parte de y una escuela IMAN en sí donde todo el enfoque de la escuela es eso entonces ya no es como por distrito de que te toca ir a esa escuela todos tienen que ir a esa escuela no no más bien te abren para que cualquiera pueda ir a esa escuela ya o sea antes si estás por distrito como estaba esta era de a todos los que vienen aquí cerca de East Boston les toca ir a East Boston High pero ahora East Boston High se va a abrir a todo mundo porque va a haber programas educativos que no va a haber en las demás escuelas claro ya que no sé si lo explicaste pero en Estados Unidos funciona por distrito la escuela pública te toca la que esté en tu distrito en teoría en México también en teoría en teoría la educación funciona pero sí en teoría te toca la que está más cercana y hay varias y o sea sí por lo general un distrito rico va a tener una escuela pública rica y etcétera ahora la multitud que era que estaba en contra del problema pero en el programa de la escuela Iman empezó a pelearse con la policía arrojándoles trozos de hielo volcando autos y tratando de bloquear el tráfico para que no pudiera entrar a un túnel que era el que sacaba todo el tráfico de por la escuela un niño le dijo un reportero el juez Gary D se ha llevado a nuestra escuela que esperas que hagamos les quitó la escuela las peleas y los disturbios ya estaban muy normalizados eran parte de la vida cuando un maestro nuevo llegaba a South y otro maestro le decía te acostumbras a las peleas te vuelves apático mira güey ahí te dejo el pepper spray unos chacos suerte ahí está el caso de Ernest Coffey que era un niño negro que viajaba en autobús desde Roxbury hasta el sur de Boston había estado en una pelea cuando un niño blanco le escupió en la cara en el pasillo terminó peleando contra cinco y prometió no volver le dijo un reportero Coffey dijo un reportero no nos quieren ahí nosotros tampoco queremos ir entonces ¿por qué todos los políticos negros lo favorecen? preguntó el reportero y el niño le respondió porque ellos no tienen que subir hacer autobús todos los días a los niños el 15 de febrero los Antibusters decidieron realizar una marcha del padre consiguieron un permiso para realizar un desfile la idea era tener dos grupos separados de padres de familia que pasaran por Southie luego se encontraran en Perkins Square y marcharan a South Boston High se iban a ir dos así desfilando los iban a juntar y luego iban a ir rumbo a la escuela eran puros señores ese era el pedo pero papá father's march cito llevaban brazaletes de resistencia bebían cerveza llevaban paros de hockey recortados se burlaban de la policía e incluso se burlaron de una monja que solo iba pasando por ahí también trajeron sus propios gases lacrimógenos garrotes con clavos y estaban monitoreando las llamadas de radio de la policía tenían un cuartel general que dirigía a este ejército de padres con radios de onda corta y estaban listos para pelear con la policía ok padres a la derecha va a venir el convoy y no olviden que ahorita en Lowe's está 50% el antifreeze porque vienen ya las temporadas si me escucharon padres excelente prepárense y lubriquen sus bats ahora los policías estaban confundidos hacia donde iba realmente la marcha porque pues te digo habían dos grupos así que hicieron lo que pudieron para bloquear a los manifestantes de que no llegaran demasiado cerca a la escuela esto provocó que los papás empezaron a atacar a los policías empezaron con lo de siempre piedras botellas lo clásico luego atravesaron la fila de policías y se encontraron con el otro grupo que también llegó a atacar a los policías y ahí fue donde empezó el desmadre cito arrojaron en la policía piedras pedazos de ladrillo y cemento muchos de los oficiales recogían los proyectiles y los arrojaban de vuelta la policía lanzó gases lacrimógenos la multitud se los devolvió los policías dijeron que era la multitud más agresiva que habían visto hasta la fecha estos pinches papás irlandeses están cabrones traen antifreeze un periódico informó estos que compraron máscaras de gas también estaban en oferta el periódico informó cito los gases lacrimógenos llenaron las calles cerca de South Boston High y el área adquirió una apariencia de campo de batalla ya que casi mil manifestantes se enfrentaron a filas de policías que iban a pie a caballo y en motocicleta el comisionado de policía dijo que la multitud estaba compuesta por delincuentes y matones el uso de gases lacrimógenos fue una señal para la policía de que esto se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso y dijeron cito nuestras políticas de tolerancia han fracasado pues la verdad si odio estar de acuerdo con la policía pero esto está saliendo de control muy cabrón desde hace como dos años se salió de control pero ahí en la en la sede de los antipusters este día fue visto de otra manera Flossie O'Keefe sentada en un escritor en el centro de información de South Boston dijo cito estamos ganando nos mantenemos en las noticias las noticias tratan de hacernos parecer matones pero no somos matones no 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 nomás le rompemos los cráneos apuñalamos la pierna es una pierna es una pierna tiene dos aunque pierda la pierna pueden llamarnos como quieran no vamos a tolerar esto la gente está harta hasta ahora la gente aquí ha sido muy moderada no los quiero ver enojados ese día 80 policías salieron heridos mientras tanto en Charlestown una semana duró básicamente peleas nocturnas contra policías incendiaban sus barricadas y los apedreaban luego saquearon una carnicería porque pues ahí estaban claro te da hambre ya prendiste la barricada pues nomás pones ahí la chuleta del 9 agarras la macana del policía la fila clavas la chuleta encima del fuego haces tus brochetas las cosas estaban desmoronando un poquito ahí en Charlestown porque los grupos de anti buzzers ahí se estaban fracturando entre los que eran pro violencia y los que eran anti violencia el grupo roar de Charlestown se llama powder keg o barril de dinamita de pólvora Peg Smith era parte de ese grupo estaba en contra de la violencia su hijo había salido un día de Charlestown con sangre chorreando la nariz y esto la preocupó obviamente escribió en el Charlestown Patriot contra la violencia culpó a los adultos con cobardes que empujaban a los niños a pelear y hacer alboroto y desmadre otra mamá Mary Lassure estaba a favor de la violencia y ella escribió en el periódico nosotros perdimos en las encuestas y perdimos en los tribunales que queda poner a nuestros hijos en autobús o obedecer la ley que está completamente mal otro líder Tom Johnson de Powder Cake dijo Cito no tengo miedo de lanzar un puñetazo a alguien que me está lanzando un puñetazo es que no sabemos qué hacer o sea qué quieren que seamos empáticos que tratemos a los demás como si fueran seres humanos que nos están pidiendo o sea véanse véanse Tom Johnson dijo también soy el toro de Powder Cake no me gusta marchar con permiso estoy a favor de la desobediencia civil si recibes un golpe en la cabeza vaya cosa he sido arrestado cinco veces desde que empezamos soy el miembro más violento del Powder Cake y estaba orgulloso se lo está diciendo a la prensa y estas personas votan claro tal vez no estaban observando lo que le estaba pasando a Charlestown el LA Times reportó cito la mayoría de las luces de las calles a lo largo de Punker Hill Street en Charlestown están rotas destrozadas hace mucho tiempo por rocas o por pistolas de perdigones incluso las que quedaron intactas ahora permanecen oscuras la única luz proviene de las ventanas a lo largo de la calle los faros delanteros de los autos y los incendios de los botes de basura y aceite cuyas llamas proyectan un reflejo espeluznante en el pavimento mojado calle arriba alguien ha abierto un hidrante el agua corre profundamente en las canaletas y retrocede en el desagüe pluvial colina abajo en la luz intermitente y parpadeante es difícil ver otra cosa que no sean siluetas y sombras pero los jóvenes están ahí esta noche como siempre corriendo de puerta en puerta de callejón en callejón de oscuridad en oscuridad indicándose unos a otros que corran porque viene la policía ver la violencia aclamada públicamente por tipos como Tom Johnson comenzó a afectarle al movimiento un poco poco sabían pero Louis D. Hicks la que empezó con todo este desmadre había estado tratando de detener la violencia durante un tiempo convirtiéndose en una soplona se volteó snitch ahora ella estaba informando al alcalde White de todo lo que estaba haciendo la asociación esta de Roar al mismo tiempo el alcalde White le estaba dando a la gente de Louis oportunidades públicas en el gobierno para que fueran estableciéndose ya más como parte del sistema pero había una líder de Roar llamada Elvira Paladino su opodo era Pixie y era pro violencia ella desafió el liderazgo de Louis en Roar y como era tan disruptiva la corrieron de ahí entonces hizo su propio grupo de Roar llamado Roar United Roar United quiero ver el Tinder de Pixie me encantan los brunch las mimosas y la violencia y el grupo original de Roar era Roar Inc y ya todo el desmadre de los antipósitos partió la mitad Roar Inc que no querían violencia Roar United que sí que era violencia pero la gente violenta claramente podía causar mucho daño el LA Times se puso a describir una escena cito Dora Atkinson se encuentra en la oscuridad en Charleston mirando hacia el techo de un complejo de viviendas tres policías con casco y garrotes en la mano la observaron desde el borde del techo Dora de unos 45 años y abuela se lleva la mano a la cabeza creo que alguien me arrojó una piedra dice creo que la policía me tiró una piedra los niños a su alrededor aproximadamente una docena con edades entre los 11 y 15 años levantaron la vista y comenzaron a gritar obscenidades la señora sonríe y luego grita una serie de palabras que no se pueden imprimir en la mayoría de los periódicos y la señora Atkinson sale todas las noches que algo está pasando cuando un tarjento de policía se les acerca los niños la rodean y llaman a su mamá sus propios hijos son adultos y no andan en la calle creo que uno de sus policías me arrojó una piedra le dijo la señora Atkinson al sargento solo estoy tratando de encontrar a mis hijos y alguien me arrojó una piedra alguien alguien no sé a dónde el sargento la mira y le dice ¿por qué no se lleva a sus hijos y se va a casa señora? Dora Atkinson no se mueve o sea ya era qué frustración qué frustración como policía o sea sabes que la señora está ahí todas las noches haciéndola de pedo y luego le pides que se vaya y dice no no es que ustedes fueron yo no hice nada ustedes me aventaron la piedra sí sí yo estoy aquí tranquila güey esta es la la revolución de Karen es más grande que se ha visto luego llegó el 5 de abril del 76 el día que sellaría el destino de los anti-busters y la reputación de la ciudad de Boston los estudiantes de South Boston y Charleston fueron a una cámara del consejo de la ciudad para protestar contra los autobuses hicieron sus declaraciones luego se fueron y marcharon por la plaza en ese momento Theodore Landsmark un hombre negro director ejecutivo de la asociación de contratistas de Boston iba a caminar a una reunión y pasó directamente por el grupo el alcalde y otros empezaron a ver todo esto desde su oficina sin poder intervenir el primer golpe lo cambió todo el estudiante de Southie Joseph Rakes llevaba una bandera estadounidense en un asta golpeó a Landsmark en el torso con la asta bandera un fotógrafo del Boston Herald estaba ahí tomó fotos del momento y de la paliza que siguió la foto que lo cambió todo es una foto en la que se ve a un hombre negro que parece estar a punto de ser atravesado por la bandera estadounidense oh fuck poesía visual se ganó un Pulitzer por ella esta foto y el destino de Boston como una ciudad racista quedó sellado por décadas Landsmark dijo cito terminé en Boston con alguien tratando de matarme con la bandera estadounidense la comunidad negra dijo que no estaban siquiera seguros en el ayuntamiento un representante estatal pidió una investigación inmediata sobre los políticos y los líderes que alimentaban la violencia y un ministro dijo las calles de Boston no son seguras para la gente de color nos han declarado la guerra los líderes tuvieron una respuesta diferente los líderes blancos Luis dijo cito tengo mucho miedo de las consecuencias que se avecinan James Kelly hizo una amenaza cito la indignación por el incidente es más deplorable que el acto en sí si yo fuera un estudiante de 18 años haré lo mismo podría ser un verano largo y caluroso podrías venir aquí cuida lo que escribes puede que no seas seguro es un adulto es un adulto diciendo no no está culero que le hayan pegado lo más culero es que estén indignados claro como no aguantan aguantene después de su violencia racial por toda la ciudad el 19 de abril niños negros en Roxbury atacaron a un tipo que pasaba en un auto Richard Pollet fue sacado de su auto fue golpeado le aplastaron el cráneo con adoquines cuando llegó la policía estaba rodeado por 100 personas que coreaban déjenlo morir Pollet entró en coma nunca se recuperó y murió unos meses después eso hizo que los líderes de la comunidad negra se cayeran un poco ya no hablaban de agresión blanca y comenzaron a abogar por la unidad racial Mel King señaló que o se unen o no tienen ciudad Luis de Higgs rechazó el mensaje dijo cito un joven yace al borde de la muerte por las piedras arrojadas por tus discípulos la lucha racial continuó el alcalde llamó más policías los policías que iban en motocicletas cortando los autobuses se cambiaron a una fuerza de respuesta a las apedreadas porque estaban ocurriendo demasiadas podrían llegar a algún lugar más rápido que nadie entonces era de güey están apedreando a alguien lanzante en la moto y trata de detener el desmadre el último gran tumulto ocurrió el 28 de abril cuando alguien activó una alarma contra incendios en Hyde Park High y todos los estudiantes salieron a la calle donde empezaron a agarrarse a chingazos una de las últimas cosas a las que se aferraban los antipas era el apoyo del presidente Gerald Ford el fiscal general había prometido que presentara un escrito a la suprema corte pero después del incidente de la bandera eso no sucedió y se corrió la voz de que ya no iba a pasar el 25 de mayo el fiscal dijo que todavía ha terminado los pueblerinos se dirigieron a Boston esa noche y dijeron güey ya o sea el gobierno no los abandonó rompieron ventanas incendiaron negocios bancos tiendas hicieron un cagadero horrible el 14 de junio la corte se negó a escuchar las apelaciones contra los autobuses y con esto marcó el fin de la lucha de los blancos porque no mandaron negros a sus escuelas los políticos respondieron como se esperaba los blancos sobre todo el Luis Higgs dijo la gente de Boston ha sido engañada y responderá Paladin dijo ahora estamos contra la pared sin lugar a donde ir y James Kelly dijo mientras haya transporte forzoso en la ciudad la violencia y la confrontación racial son inevitables nadie estaba dispuesto a ceder pero la gente del sur de Boston Charlestown y otras otras zonas sabían que ya todavía ha terminado cayeron en la apatía y en la confusión y básicamente más se resignaron y se quedaron amargados no hubo acciones violentas importantes después aunque el primer día de clases en septiembre del 76 algunos estudiantes de Charlestown arrojaron piedras y botellas desde los techos a la policía una multitud en Southie arrojó piedras a un autobús en Hyde Park también varios autobuses fueron apedreados y también en Dorchester y hubo algunas peleas y manifestaciones en Southie pero nada a la escala masiva de antes ya era más como niños traviesos eran incidentes aislados se trajo un nuevo director que él venía del Midwest para hacerse cargo de South Boston High dijo cito siempre tuve este sentimiento de Boston como un gran bastión de liberalismo de aprender y permitir a las personas la libertad de hacer sus propias cosas después de verlo nunca más me sentiré inferior por venir del campo ha cambiado toda mi imagen de Boston Boston está al revés oh o sea un granjero si güey lo mandaron así venía de la parte así como donde todo el mundo rural los rurales son bien pendejos y no saben nada y son los que no tienen educación y él se sentía inferior y dijo no están peor que nosotros ya no me voy a sentir inferior porque soy granjero al año siguiente todos los políticos que estaban en contra de los autobuses fueron destituidos por votación ya tenían 10 años prometiéndole a la gente que iban 10 sí güey desde que empezó todo el desmadre de los derechos civiles estaban convenciendo a la gente no vamos a pelear contra esto vamos a ganar y la gente dijo ya van 10 años ya vete ya estuvo ya estuvo los votantes por primera vez eligieron a un hombre negro para el comité escolar Lenny Kravitz el gran confundidor si hubo confusión güey se llamaba John O'Brien O'Brien por lo que muchas personas piensan que lo eligieron tal vez por error porque creyeron que era como le dieron el apellido irlandés güey creyeron que era irlandés y votaron por él porque no se informaron bien y no eran tiempos de internet y todo pero más vieron ah es un O'Brien para otoño del 76 30 mil estudiantes habían abandonado el sistema de escuelas públicas de Boston o sea fueron a escuelas privadas o dejaron de ir a la escuela güey la mayoría dejó de ir a la escuela el control federal sobre las escuelas de Boston terminó en el 85 11 años después de que comenzara la mayoría de los estudiantes en las escuelas eran minorías ahora ya para el 2001 las escuelas en Boston eran 50% negras 16% hispanas 8% asiáticas y 25% blancas estoy en verga durante todo este pedo los mexas estaban ahí atrás y déjalos déjalos que se hagan a putazos tú vete inscribiendo inscríbete mijo hoy la mitad de la población de Boston es blanca pero solo el 14% de los estudiantes son blancos el año que empezó todo el desmadre del transporte había 86 mil estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Boston hoy hay entre 50 y 60 y tantos mil abajo bastante Charleston es ahora 20% hispano 20% negro más de la mitad de la población es blanca pero los niños blancos constituyen menos del 8% de los estudiantes de las escuelas públicas la solución fue que todo el mundo cogiera con todos los demás no wey literal la solución fue vamos a sacar a mi niño blanco de la escuela pública lo mando a la escuela privada y que se queden las minorías con las escuelas las minorías están a gusto la violencia racial continuó en Boston durante décadas en el 93 hubo un pedo en South Boston High School piedras peleas ventanas rotas 200 o más estudiantes involucrados el alcalde Flynn fue a ver cómo estaba el pedo trató de ayudar y recibió un chingazo de todo en que me la rotina no respetaron a sus alcaldes no wey y era la misma vieja ira que comenzó con la destrucción de las comunidades a finales de los 50 un residente de South escribió una carta al Boston Globe en el 93 cito la amargura es una respuesta a 40 años de demolición aburguesamiento y una actitud predominante entre la multitud del centro y de su periódico que nosotros aquí en los vecindarios necesitamos que nos digan cómo vivir ahora en el 2016 Boston se clasificó como la ciudad más desigual de los Estados Unidos que si el pedo con Boston es de que es la o sea si ves ricos pobres pobres si wey y de hecho muchas personas dicen que cuando vas a Boston parece que esconden a las minorías en otras áreas de la ciudad como muy específicas o sea como que sigue siendo un pedo muy dividido super segregado o sea y es consecuencia de muchas de las políticas desde que se van a demoler todos estos barrios se hizo todo el cagadero con que eran los barrios super ricos que no tiene acceso con nadie más las personas agraviadas obviamente pues cometían actos ilícitos y todo el pedo de cuando llegas y desmadras vecindarios y desmadras todo esto la ira lleva a las personas a actuar de maneras pues lamentables en el 2020 el entonces alcalde de Boston Martin Walsh declaró el racismo como una crisis de salud pública en Boston así de cabrón oh shit no me sabía esto de Boston si son tienen pedos han se veía que eran irlandeses pelioneros y acá han ido acá mejorando en algunas cosas por ejemplo la alcaldesa ahorita que está en Boston es la primera alcaldesa asiatica americana que eligen trae ahí algunas cosas como progresistas y todo pero todo sigue muy arraigado irónico del lugar donde empezó la independencia de los Estados Unidos así es Ted Lansmark el hombre que fue casi asesinado con la bandera declaró en el 2020 después de que hiciera impacado con la bandera después de que dijera esto Martin Walsh dijo para él hacer esta declaración es un reconocimiento de una verdad que la gente de esta ciudad y esta región ha necesitado abordar de manera proactiva durante muchas décadas ya no se trata solo de hablar esto lo está diciendo el güey que hace 45 años casi muere apuñalado por una bandera y fue de güey ya se habían tardado sí por cierto 45 años sí güey pues desde el 75 bueno en ese tiempo eran 45 eran 47 años pero tú ves la foto y sí parece que lo van a apuñalar güey está impresionante ese pedo el otro vato no sabía que esa cosa no lo iba a atravesar no lo sabía si se hubiera podido si lo hubiera empalado así como pinche tepech así es esa fue la desegregación escolar de Boston parte 2 1975 sencillo no estuvo tan difícil nomás fueron dos episodios nomás todo bien y todavía sigue de la verga no está tan cabrón que la gente deje de odiarse por el color de su piel no eso se arregla en 90 minutos y ya y un Lenny Kravitz claro si quieren escuchar el episodio en inglés es el episodio 229 de The Dollop Boston Busing 1975 recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba el dollop y a mí como ningún Eduardo ahí me encuentra como elba diablo y si no conocen su historia van a seguir condenados a seguir separando a la gente por color o tratando de empalarlos en una bandera